Se adelantan las acciones en Tuluá para una pronta reapertura del sector interreligioso, el cual iniciaría con un plan piloto. El secretario de gobierno nos dio los detalles de la gestión. Seguimos trabajando por supuesto en la dinamización de algunas actividades económicas y algunas otras sociales. Nos hemos ya sentado con el sector de los gimnasios, de las activaciones deportivas y ayer hicimos nuestra primera mesa técnica con el sector interreligioso. Por eso, acordémonos que Tuluá tiene 39 denominaciones, 172 iglesias y es importante por supuesto activar la fe, activar la esperanza, activar la posibilidad de que nosotros sigamos orando no solamente por nuestra ciudad en particular, sino por el país en general. Nos hemos sentado con absolutamente todos para verificar y protocolarizar aquellos elementos de bioseguridad, hacer nuestra lista de chequeo y hacer por supuesto las visitas técnicas de carácter preliminar con la Secretaría de Salud y Gobierno. Después de casi cinco meses de suspensión de actividades, el sector interreligioso ya comienza a prepararse para un posible plan piloto. Con el visto bueno de nuestro alcalde municipal y con las solicitudes que elevaremos oportunamente al Ministerio del Interior y de Salud, ojalá la próxima semana, el próximo fin de semana, podamos acudir a nuestros templos para que nosotros podamos seguir orando por esta ciudad que tanto lo necesita. También se refirió a cómo avanza el proceso de reapertura gradual de los gimnasios. Hemos priorizado 18 gimnasios y sobre esos 18 gimnasios estamos ya trabajando en la verificación preliminar de los protocolos de bioseguridad para poder obviamente, primero como somos supremamente normativos, esperar el visto bueno tanto del Ministerio del Interior como el de Salud para activarnos nuevamente.